El Senado de las Naciones ya aprobó la ley Rigi y San Juan adhirió. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son proveedores locales? ¿Los que están dentro de la provincia donde se explota la mina? ¿O se considera en general a todo el país? La cuestión cambia radicalmente, porque no es lo mismo que el cupo establecido del 20% sea para la provincia, solo para la provincia, o a nivel nacional. Tampoco si es por la inversión total o solamente para el inicio de obra. Mientras tanto, los firmes locales se preparan y es necesario asociarse con otras y conformar UTE o hasta pedir otra norma que complemente Rigi para adaptarse a las circunstancias y lograr la concesión como proveedores mineros. Desde el lado de las empresas mineras han dado muy buenas señales porque Lundin Mining ya se reunió la semana pasada con el ministro de Economía, Luis Caputo, con el jefe de gabinete, Guillermo Franco, y le anunciaron inversiones por más de 400 millones de dólares. Jetro, que es el organismo internacional para el comercio exterior de Japón, se reunió con el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, y allí mostró un gran interés por invertir en la minería sanjuanera. A todo esto, las empresas mineras y los proveedores se explotan las manos para lo que viene.